hola hola el día de hoy vamos a aprender a dibujar una abejita entonces lo primero que haremos es hacer una cruz que nos va a servir de guía para hacer el círculo de la cabecita entonces con ayuda de esta cruz hacer un círculo es digamos un poco más fácil por lo menos a mí que me cuesta un poco entonces así ya tendríamos la parte redondita vamos a sacar una linea en diagonal por acá porque esta va a ser la dirección del cuerpo más o menos acá vamos a hacer otra linea para hacer la cruz de la parte del cuerpo y ahora sí vamos a hacer el círculo que sería el cuerpo así entonces ya tendríamos digamos la cabeza el cuerpo aquí atrás vamos a alargar esta linea un poquito más vamos a ir alargando acá como una diagonal para hacer la cola y ahora aquí vamos a hacer los ojitos entonces para los ojitos aquí justo en el centro vamos a hacer una linea que atraviesa y aquí ya podemos ubicar el primer ojito hacemos un círculo un ojito y al otro lado procurando que más o menos nos queden como en el mismo en la misma ubicación vamos a hacer el otro ojito le vamos a hacer aquí una boquita así una boquita muy sencillita y arribita vamos a hacer las antenas entonces las antenas vamos a marcar el centro primero como digamos alargando esta línea hasta acá y por acá entonces vamos a sacar una curva que sería una antena y al otro lado tratando de conservar este mismo espacio por acá vamos a hacer la otra antenita más o menos así de esta manera ya tendríamos la antena vamos a hacer ahora la formita de las alas entonces pero antes vamos a vivir aquí el cuerpo en dos secciones entonces por aquí vamos a hacer una curva y aquí abajo vamos a hacer otra como para dividir las secciones de nuestra avea entonces vamos dándole forma al boceto por aquí en la mitad más o menos acá vamos a sacar una curva grande para una alita así y lo no por acá entonces le vamos dando la forma y abajo entonces vamos a hacer lo mismo entonces por aquí abajito vamos a sacar desde acá más o menos por acá y por acá para darle la forma a las alitas de esta manera habríamos terminado nuestro boceto que les recomiendo lo haga con lápiz una vez tenemos el boceto listo ya podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles entonces yo voy a empezar aquí en la parte de la cabecita por acá entonces vamos a empezar primero por los ojitos entonces voy a hacer acá con calmita este ojito por acá y luego este otro ojito por acá así lo vamos a pintar de negro pero yo le voy a dejar un pequeño espacio en blanco y aquí abajito otro y pintamos el resto de negro de esta manera algo así vamos a hacer lo mismo con el otro ojo vamos a dejar un pequeño espacio en blanco otro por acá y pintamos de negro el resto de espacios entonces ya tendríamos los ojitos ahora vamos a empezar a hacer la forma en la cabeza entonces que es bien redondita entonces con calmita siguiendo los trazos que hicimos con el boceto vamos dándole la forma a la cabeza entonces con calmita vamos dándole la formita así y aquí vamos a hacer la boquita y siguiendo simplemente los trazos del lápiz ahora vamos a hacer aquí la antena voy a hacerla de afuera hacia adentro y lo mismo por este lado entonces vamos siguiendo la formita del boceto así ahora nos vamos a enfocar aquí en el cuerpo entonces vamos a enfocar aquí en el cuerpo entonces vamos a hacer primero la forma redondeada entonces por acá llega más o menos hasta acá y por este lado igual vamos dándole vamos dándole la forma redondeada entonces vamos dándole la forma redondeada así vamos vamos a hacer aquí también la parte de abajo de la cola por este lado entonces vamos a continuar aquí estas linecitas por acá y por acá y por acá ahora vamos a hacer las alitas de arriba entonces vamos a hacer primero la más grande que viene desde acá algo así llega hasta el cuerpo y luego haríamos la otra curvita que viene por acá y llega hasta acá entonces ya tendríamos también la otra alita ahora vamos a hacer las alas de la parte de abajo entonces siguiendo también los trazos del boceto hasta acá por acá ya ven que al usar un marcador más grueso el dibujo empieza a resaltar bastante solo nos faltan entonces las líneas que dividen las franjas de colores de nuestra abeja así muy fácil muy fácil y de esta manera entonces ya habríamos terminado nuestro dibujo de una abeja solo nos queda quitar las líneas que hicimos en el boceto y ahora sí tenemos listo nuestro dibujo de una abeja de una forma muy fácil y rápida y